En el gran este de Francia, agricultores de grano local y remolacha han unido fuerzas con sus respectivas cooperativas para transformar esta región agrícola desfavorecida en un centro de investigación agroindustrial. En Bazancurpo Macle, cada año un millón de toneladas de trigo y dos millones y medio de toneladas de azúcar de remolacha se procesan in situ, favoreciendo una bioeconomía de carácter circular. La clave de esta historia de éxito es un modelo de negocio que ha sido inspirado por la tenaz cooperación entre diferentes socios estratégicos. Juntos, han podido configurar un ecosistema industrial en el que todos salen beneficiados. Por ejemplo, el trigo, una vez que es cosechado, se envía a ADM Champtor, donde se producen cosméticos y adhesivos y alimento para animales. Los componentes solubles del grano se envían a cristanol para generar etanol. Este proceso genera anídrido carbónico. La empresa AirLiquid lo recoge y comprime para añadirlo a sus bebidas gaseosas. Al reciclar los residuos generados, la optimización económica tiene también un efecto positivo para el medio ambiente. Junto a las diferentes instalaciones industriales de Bazancurpo Macle, hay dos centros de investigación. El Centro Europeo de Bioeconomía y Biotecnología y el de Investigaciones y Desarrollo Agroindustriales. Aquí, los científicos investigan nuevos procesos de producción para su posterior implementación en las industrias locales. Esta estrategia de investigación es clave para la biorefinería, siempre mejorando y adaptando las actividades existentes y desarrollando nuevos procesos para optimizar la cadena de valor. Uno de los beneficiados por esta investigación es Project Futurol, una empresa emergente de la zona que produce bioetanol a partir de la celulosa de las plantas. Givodan Active Beauty es otra compañía que se beneficia de las actividades de investigación locales. Con un 25% de cuota de mercado, es actualmente la empresa más grande en la industria mundial de sabores y fragancias. Bazancurpo Macle se ha convertido en una historia de éxito gracias a la combinación de cuatro elementos. Primero, el compromiso de los agricultores con sus cooperativas. Segundo, la adopción del principio de las sinergias y el intercambio de sus productos en el marco de un proceso industrial en cascada. Tercero, la integración de investigación y producción ha fortalecido a las industrias locales y ha dado como resultado un crecimiento sostenible en la región. Y cuarto, el compromiso firme por parte de las autoridades locales de dotar al campus de investigación de recursos económicos. De este modo, Bazancurpo Macle se ha convertido en un complejo agroindustrial y un centro de innovación con más de 1.200 empleos directos y alrededor de 1.000 empleos indirectos. Un ejemplo destacado en Europa de cómo los empresarios rurales pueden beneficiarse trabajando juntos.